Métodos anticonceptivos hormonales para mujer y la pérdida de peso, o la ganancia en masa muscular o la pérdida de grasa. En fin, cualquier cambio en la composición corporal puede verse afectado por los métodos anticonceptivos hormonales. ¿Y por qué tocamos este tema? Bueno, porque ha estado aumentando en popularidad en los últimos años, sobre todo porque, aunque ya hay métodos anticonceptivos para varones, son las mujeres las que más siguen cuidándose a la hora de la planificación familiar. Entre otras cosas sociales, bueno, la mujer sigue siendo la que más utiliza planificación familiar, sobre todo del tipo hormonal. Bien, antes de entrar en contexto, en detalles, a profundidad, bueno, quiero recalcar que este video es únicamente informativo y no es equivalente a ninguna consulta nutricional, a ninguna consulta médica, ni siquiera se acerca al consejo de un profesional. Únicamente es informativo y lo que tú hagas con esa información es únicamente tu responsabilidad. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a tocar el cómo los métodos anticonceptivos del tipo hormonal afectan en las mujeres a la hora de la pérdida de peso. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, ya les había hecho un video en el que hablábamos de que los medicamentos, por muy seguros que sean, por muy naturales que sean, por más estudios que ya tengan como respaldo, todos y cada uno tienen efectos secundarios. Ya depende del contexto y los antecedentes de cada persona para saber o, bueno, decidir si el medicamento le va a dar más efectos secundarios o menos efectos secundarios, ¿no? En el caso de las hormonas para métodos anticonceptivos, bueno, pues es lo mismo. Algunas mujeres puede pegarles más fuerte que a otras. Algunas mujeres los toleran muy bien, sin embargo, a otras pudiera cambiarles por completo el metabolismo. Al final, al tomar estos progestógenos y estos estrógenos de los métodos anticonceptivos, bueno, estás elevando las hormonas sexuales femeninas y, por ende, va a cambiar un poquito el metabolismo de la mujer, ¿ok? Entre los efectos secundarios más comunes de cualquier método hormonal está, obviamente, el cambio en la menstruación, ya sea en la frecuencia, en qué tan abundante, si hay presencia de la menstruación, porque puede quitarse por un periodo, o, al contrario, puede ser muy frecuente y que sangres todos los días, por ejemplo. Algunos otros efectos secundarios es que te duelan las mamas, que se presente la galactorrea, que quiere decir que, bueno, tengas un poquito de flujo de leche en las mamas. Otra de las cuestiones más emocionales o de síntoma es el aumento de ansiedad y sensibilidad emocional. Depende mucho también de qué método hormonal estés utilizando y qué tan invasivo sea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las pastillas, que es una toma diaria, si tú empiezas a sentir los efectos secundarios y, de plano, no los soportas, puedes suspender la toma en cualquier día que tú lo decidas. Obviamente tienes que verlo con tu ginecólogo para ver qué te recomienda, ¿no? En el caso de los parches, ya es un poco más alargado el tratamiento o el cambio del parche, ¿no? Es semanal, pero igualmente, si a la semana tú ves que, de plano, no soportaste los síntomas, los efectos secundarios, bueno, también lo puedes suspender en la semana que tú lo decidas, siempre y cuando lo acuerdes con tu ginecólogo, claro que sí. Sin embargo, a partir de la inyección, que ya es mensual, bueno, en el momento que tú te pongas esa inyección, vas a tener que aguantar un mes estos efectos secundarios, en el cual, pues ya se pueden ver más notables en el caso de que te dé ansiedad, por ejemplo, y comas de más, bueno, en ese mes ya se puede ir viendo un aumento de peso, pero por ansiedad únicamente. No quiere decir que la hormona te haya engordado, ¿no? Te haya engordado, sino que, bueno, te provocó ansiedad y, por lo tanto, comiste un poquito más, ¿no? Suele ser muy cómodo, sí, pero bueno, los efectos secundarios van a durar más tiempo. Ni se diga del implante subdérmico, que ya sabemos que puede durar de 3 años, 5 años o hasta 10 años, dependiendo el tipo que sea este implante. Muchas veces, si te lo quieres retirar antes del tiempo que te dijeron que deberías tenerlo, no lo hacen, pero no tanto por negligencia o porque no te lo quieran quitar y se pongan de payasos, por así decirlo, ¿no? No, bueno, es porque si te lo quitan de golpe, están interrumpiendo el cambio metabólico que estaba haciendo en tu cuerpo y puede ser más perjudicial que benéfico para tu salud. Entonces, antes de ponértelo, pues sí debes pensar muy bien antes de proceder a que te lo implanten, ¿no? Y ojo, chicos, estos métodos son únicamente hormonales, no son de barrera. ¿Qué quiere decir? Bueno, que te protegen, sí, contra un embarazo, pero no para cualquier enfermedad o infección de transmisión sexual. Ojo ahí con decir, dale sin miedo, campeón. No lo digan porque pueden salir ahí, este, premiados con una bendicidión. Ok, bueno, ¿pero qué dice la literatura acerca de que te sube de peso? El implante subdérmico que es el método, por así decirlo, más invasivo, de más larga duración, porque, bueno, hay de varios tipos, lo sabemos, de 3 años, 5 años y de hasta 10 años. Entonces, si tú llegas a ponerte este implante, pues debes aguantar, por así decirlo, los efectos secundarios por el tiempo que dure el implante subdérmico. Ya lo tendrías que ver más con tu ginecólogo y planear este proceso, ¿no? Pero, bueno, como es el más invasivo, los estudios, los que vamos a hablar en este video, se refieren a este método anticonceptivo. Bueno, en estos dos estudios que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, nos menciona que incluyen a un grupo de chicas, en uno de los estudios la siguen por 27 meses y al otro grupo de chicas los dan un seguimiento de 3 años. En los dos estudios no se ven aumentos significativos de peso solamente por tomar medicamento. El peso que sube nada más por las hormonas es de 2 a 4 kilogramos como máximo. ¿Ok? Hay otros casos en los que sí les pasó que los efectos secundarios fueron muy abundantes en cuanto a ansiedad, en cuanto a sensibilidad emocional. Y, bueno, hubieron otros factores que aumentaron más el peso y terminaron subiendo aproximadamente de 11 a 16 kilogramos. Entonces, sí es preocupante que no lleves, por así decirlo, el apoyo de otros profesionales de salud cuando tú incluyes un método anticonceptivo como planificación familiar. Lo ideal sería que si ya te pusiste un método anticonceptivo muy invasivo como el implante subdérmico, bueno, que te asesores también con un psicólogo y con un nutriólogo que lleven tu seguimiento de peso, tu seguimiento emocional y así puedas mantener un poco el equilibrio en este proceso que hormonalmente, bueno, se vuelve bastante difícil. Ok, chicos y chicas, díganme si ustedes sabían todos estos efectos secundarios, si tenías alguna idea de cuántos kilogramos subías al estar en tratamiento con hormonas. Si tienen alguna otra pregunta acerca del tema, pues déjenmela en los comentarios. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y pues si tienen alguna anécdota, también déjame en los comentarios, mándame un mensajito privado y no se te olvide suscribirte al canal para no perderte más tips, noticias o algún dato curioso. Eso es todo por el video de hoy. Yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!